Con gran exactitud, la naturaleza decidió finalmente por segundo año consecutivo que el día 16 de junio sería el último día de servicio del paso de San José del Valle en Valle de Banderas hacia el paso del Guayabo en Puerto Vallarta, Jalisco. Una crecida importante en el caudal del río General colapso del área de los contenedores provocando que estos se hundieran para finalmente terminaran por abrir un hueco de aproximadamente 7 metros de ancho que impedía por completo el paso entre San José e Ixtapa. La noticia del cierre de este paso corrió como reguero de pólvora al grado de que disminuyó drásticamente la presencia de vehículos por esta brecha literalmente a cero, la cual luce sola desde la tarde del pasado jueves 16 de junio. Debemos de mencionar la importancia de este paso intermunicipal por donde circulan cientos de vehículos al día, los cuales llevan servicios de todo tipo entre los dos municipios. En este caso lo utilizan empresas materialistas, de productos de consumo diario, todo tipo de servicios y personas en tránsito que esta mañana ya no pudieron usar esta brecha como siempre. Los ejidateros de San José del Valle estarán observando la evolución del nivel del río para rescatar los contenedores y los tubos y mantenerlos a resguardo hasta el próximo mes de noviembre de este año, tiempo en que se activarán de nuevo este importante camino interestatal. Debemos de mencionar que el paso del Guayabo está intacto, pero este servirá únicamente para el tránsito de quienes tengan sus terrenos en la parte que corresponde a la comunidad de Ixtapa, Jalisco. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.